Yo, 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 te sigo buscando no se como pero es porque No te quiero Quizá reflexionando pero así toda la vida no que Yo me muero La verdad te proporciona libertad No te quiero Nadie dijo que fuera fácil de asimilar Yo me muero Otro folio en blanco, no tengo otra opción Vacío el alma con cuentagotas en mi habitación Convivo con mi conciencia Me empuja a una reconciliación que nunca llega Te lloro desde aquel altar que te hice Pido que la música me acaricie Ahora miro mis párpados por dentro A solas te sigo Estiro el brazo y nunca llego Confío solo en quien Veo en el espejo Solo él me entiende Y es paciente si estoy lejos Consigo quitarme parte del peso No escapo de recuerdos que hacen que me sienta preso Reboso en mi poesía Sinceridad Mintiendo al fondo del vaso Pero vuelvo a llenar mi lealtad A la luz de la luna Obligo a mi mente a excavar como de la arena la espuma En coordenadas que no existen Hay un niño que grita mi nombre cuando está triste Te quiero demasiado Pero me muero Le escribo a mis recuerdos para olvidar que te espero Susurra las palabras que no te decía Te doy mis lágrimas Báñate en melancolía Quédate en las caricias que no me pedías Nunca ven y ver como te despedías Busco la verdad Busco la verdad Hoy busco la verdad No me vayas a engañar ¿Cuántas veces has navegado en búsqueda de la verdad? Hoy en mi corazón ha sonado la oración Mi alma no se renueva, el cielo está cubierto Suena una canción y la memoria Todo lo olvida por estarse inquieta La memoria en silencio es el instante Las cosas ciertas, ¿verdad? Pues eso digo Tantas cosas en la mente Que ya no sé ¿Quién es el falso? El vendido de poca fe ¿Quién busca sin conocer el valor del hombre pobre? Típico reprimido social de clase media Que tiene menos valor que la mierda de cobre Ni conoce el sabor de un beso noble Porque en estos tiempos que corren La mitad se cuestiona Equilibrando en una balanza para ver cuánto pesa El valor de las personas lo pone en grandes mesas Para su bastalo al mejor postor con destreza Resérveme una sonrisa en primera plana Que sea la misma cara que siempre me ampara En los momentos difíciles como algunas mañanas Levantarme de la cama y me dices que me amas Me amas, ¿verdad? No me mientes, ¿verdad? Eres mi amigo, ¿verdad? No estoy loco, ¿verdad? Porque hable de lo que hable La nobleza me corroe Intento ir de malo y la bondad siempre me puede Busco la verdad, busco la verdad Hoy busco la verdad, busco la verdad No me vayas a engañar ¿Y cuántas veces has navegado en búsqueda de la verdad? Estar en la tierra no es tan especial Como verla y tenerla de destino desde el mar La imaginamos porque haya escondido algo Pero ese algo casi nunca conseguimos descifrarlo Me retiro a empaquetarme A la soledad del viaje Donde desencadenarme hacia verdad Quien sea en estado civil suicida Diga que mi obsesión por esta Se basa en mi vieja mentira Valora si tu amistad se forjó sincera O por odiar a terceras personas En cuyo caso es esprimer Ser buen amigo al de serlo contigo O de la misma amistad serás mendigo Es negativo describir sensaciones Por imposible o porque al receptor le suda los cojones Si yo seré el perfecto pa' escucharte Pero nadie tuvo dos minutos para en ello relegarme Veo agotándose los huecos de la hermanaque de mi existir Voy a contrarreloj para encontrar la lógica del sentir Tras tú pidas hulagas que nadie está loco Por usar nostalgia en la exploración Mirar a la luna nos conviene Hacer recordar los trenes que me han dejado pasar Y la verdad no la encuentras Por mucho que remes abandoné la búsqueda Que el tiempo que me queda es demasiado breve Ver, ver, verdad, verdad Yo te quiero Quiero saber la verdad Yo me muero No me vayas a engañar Yo te quiero Estoy cansado de no saber Lo que es verdad y lo que es mentira Yo me muero Nunca hay rueda Pero yo no soy igual Ya nudo, nuda, nuda, nuda Él se habla y yo lo voy a parar